de la interacción con Occidente y garantías de seguridad separadas. El presidente parece comenzar a ceder ante los requerimientos del Kremlin, algo que puede cambiar el curso de esta guerra justo cuando los bombardeos sobre Kiev se hacen más intensos, al menos tres muertos en un nuevo ataque a un edificio. Hay una gran cantidad de personas en los hospitales que sufren lesiones. Podremos darle las cifras exactas más adelante, la cantidad de muertos y la cantidad de heridos. El cerco sobre la capital avanza y Rusia concentra el ataque en las ciudades de Kiev, Mariupol y localidades del centro como Kriboi y Zaporilla. Obstirka se suma a las pequeñas ciudades en ruinas. El presidente Volodymyr Zelensky anunció 36 horas de toque de queda en Kiev, es decir, 36 horas bajo tierra. Y esta mañana también hizo un llamado de auxilio a los líderes de la Unión Europea, la OTAN. Y queremos que nos ayude y verán cómo esto los protege a ustedes también, su seguridad y cómo eso consigue una paz estable no solo para nosotros, sino también para sus países. También de manera virtual se lleva a cabo la quinta ronda de negociaciones entre las delegaciones rusas y ucranianas. Y en paralelo, los primeros ministros de Polonia, de la República Checa y de Eslovaquia llegaron hasta Kiev en una misión acordada por la Unión Europea. La idea es reafirmar su apoyo al presidente Zelensky y ofrecer un paquete de ayuda. Masiva despedida y homenaje a los caídos en combate en Lviv. La invasión rusa ya suma más de 1.300 soldados muertos y según la ONU, unos 636 civiles, lo que incluye al menos a 46 niños. El embajador de Rusia ante la ONU dice que su país ofrecerá su propia resolución humanitaria ante la Asamblea. Dijimos desde el principio que estaríamos dispuestos a adoptar una resolución humanitaria sobre la situación en Ucrania, sobre Ucrania en Ucrania. Siempre que esto no sea un disfraz para culpar y avergonzar a Rusia nuevamente. El camarógrafo Pierre Chechevsky murió en Ucrania. Se confirma la muerte de un camarógrafo de Fox News haciendo su trabajo. El periodista que lo acompaña está herido. Termina el vigésimo día de esta guerra con un alcalde secuestrado por los rusos en la región de Zaporilla. Y con las palabras de un asesor de Zelensky resonando fuerte, según él, la guerra podría terminar en mayo.